¡Gracias a Dios que lo conseguiste! Boncroy, si no lo hubiese visto yo mismo, nunca lo creería. Está poseído por Seth. ¡Sale aquí, Jim! Tengo la sensación de que las cosas se van a poner feas. Está excavando bajo la Ciudadela. Busca la tablilla segemonial en las criptas de los cruzados. La tablilla que contiene el hechizo que aprisiona a Seth. Ten cuidado, Laga. Me temo que en las criptas hay cosas que ningún hombre debe ver. No soy ningún hombre, Jim. Y siempre he tenido muchísimo cuidado. La tenemos, la antigua tablilla ceremonial. Tomadla y preparadla. Y comprobar si la tal Croft ha llegado con nuestra armadura. Tomadla y preparadla. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.